que de primera mano le informamos en exclusiva, pues que Gerardo Gómez Borbolla asegura tener en su poder los derechos de los tres libros de Irma Serrano, La Tigresa, o que ella publicó como suyos en vivo. Saludamos a una amiga de la actriz, hablamos de Yolanda Garza. Yolanda, un placer saludarte nuevamente, preguntarte a ti, porque recordamos que a la muerte de la gran señor Irma Serrano, tú te pronunciaste hablando justamente de lo que tú viviste y que tú podrías desmentir o no a Gerardo Gómez Borbolla. ¿Cómo estás? Te saluda, Aris. Hola, Aris, buenas tardes a todos. Mira, no sé si desmentirlo, la verdad ya no sé ni qué pensar, porque tomen en cuenta que esos libros tienen una autoría. Elisa Robledo. O sea, hay una persona que lo escribió, no es Irma la que tiene que dar la autorización para hacer esa bioserie. Por ejemplo, haz de cuenta, yo la serie de Andrés García, El consentido de Dios lo escribió Javier León Herrera. Entonces, nosotros tuvimos que pedirle autorización al editor de esos libros. Entonces, siento que es más o menos lo mismo. El señor de la Borbolla, que no tengo el gusto de conocer, pero bueno, más o menos sé quién es y sé quién es, cómo no. Pues refiere muchas cosas que en lo personal a mí se me hacen muy raras y extrañas, porque cuando él tomó posesión de todas las cosas de Irma, conociéndola como la conocí, sabiendo qué clase de persona es Irma y cómo atesoraba todos sus objetos, inclusive los que compraba en la lagunilla, los atesoraba de una manera que no tienes idea, no los pudo haber regalado. De ninguna manera. De ninguna manera. Entonces, a mí se me hace muy raro, porque en Irma, cuando pasó eso, yo quiero pensar que todavía no la tenía la familia. Estamos hablando de que todavía estaba esta señora que se metió a la cárcel. La sobrina. La supuesta sobrina, que no era sobrina, era la hija de una madre de Irma. Así es. Pilar de León. Pilar de León, Pilar de León. Creo que estaba ella, al parecer, tengo entendido que también en esa firma estaba el pato, no sé qué estaba haciendo el pato ahí. Y Irma ya no estaba bien. Irma ya no estaba bien. Entonces, te digo, pues yo no me he deslindado, no me he hecho a un lado. Estoy en comunicación con la familia. Sí me daría mucha tristeza que sigan abusando todavía de mi pobre Irma para beneficio propio, porque una persona como este señor, que dice que era su amiguísima, que la quería mucho, no la jode, no la jode. O sea, no le quita sus cosas. Si le está dando la bioserie, bueno, pues te voy a dar una lanita, Irma, porque sabemos que no tienes, que no puedes. Y ahí te va una lana de anticipo. Ah, no, se la regaló. Ah, no, la casa también se la regaló. Pues casi, casi no estoy segura, pero Gustavo, me desmientes, estuvo entre 15 y 18 millones la venta. 16 millones, me parece. Y también debemos decir, Yolanda, que hablando yo me estoy apegando a lo legal, legalmente es algo correcto, porque vaya que se puso el entredicho, en efecto, en ese momento la venta, y pues tengo entendido, y dicho está que el señor Borbolla demostró que a todas luces era legal. Entonces, no sé. Bueno, yo creo que eso ya lo van a determinar las autoridades. Yo les voy a decir algo, y es algo muy importante y que nadie sabe. Y me voy a atrever a decirlo, porque cuando la familia se hizo cargo ya de Irma, anularon muchas cosas. Aguas. Se anularon muchísimas cosas. Yo siento que este muchacho todavía no lo sabe, seguramente se va a enterar pronto, pero yo creo que hasta la casa va a perder. Oye, quiero platicarte, querida Yolanda, es fuerte lo que nos estás revelando. Ahorita en pantalla el público está viendo justamente este acuerdo firmado, no por la señora Irma Serrano, sino por, en efecto, la autora de estos tres libros publicados como parte de la vida de Irma Serrano por parte de Elisa Robledo. Elisa Robledo es la autora. Esto también, apegándome yo a lo legal, pues se habla de que el señor Borbolla tiene los derechos y puede hacer con estos libros una bioserie, ¿no? Pregunto. Mira, yo me he informado mucho en cuestión de las series precisamente por los personajes que traemos. En mi caso con Andrés, a mí me dijeron, cualquiera puede hacer la serie de Andrés García porque es una figura pública, cualquiera. Lo que no puede hacer cualquiera es lo que yo tengo, lo que tengo en privado de Andrés. Tú te metes a Google o de donde quieras, sacas toda la historia de Andrés García, que era lo que me decía Andrés. Lo que quieras saber de mi vida está en los periódicos y en todas las entrevistas que han hecho. Lo importante es lo que sabes. Este señor, ahora que lo estuve escuchando, sí sabe muchas cosas, pero yo siento que se las contó el pato. La verdad, no sé por qué no le creo. Yo siento algo dentro de mi corazón que digo, no es real. Ojalá, ojalá y Dios quiera que él me diga. Yo no soy nadie para que él me diga. Yo fui una de las amigas de Irma, muy allegada a ella. Y eso es lo único que me ata a ella, el cariño y el amor que yo le tuve y que ella me tuvo, que nos ofreció su casa, que nos visitaba constantemente donde estuviéramos. Eso hace que yo me ponga, pues de alguna manera, molesta, molesta por el abuso. Te lo juro que si yo supiera que Irma realmente lo hizo así, puta, yo le aplaudiría y diría qué buena onda de mi querida Irma. Pero que sigan lucrando con su nombre. Ahorita ella ya no se puede defender. Ella, si este señor supiera, si realmente fuera su amigo, hubiera ido a verla a chapas en las condiciones en las que Irma estaba viviendo. La familia de Irma, Carmelita, su sobrina, Luis... La mamá de Luis Felipe. La mamá de Luis Felipe. Son gentes, no son muy humildes, pero tampoco son millonarios. Tampoco son ricos. Y conozco la casa donde vivía, sí. Claro. Ah, bueno, entonces, muy bonito. Digo, pues si eres un amigo, pues por qué nada más, ven, ven, o sea, por qué no se la llevó a Irma o se la llevó a su casa. Cuando dice, todo lo que le regaló es una fortuna. Es una fortuna. ¿Por qué no se la llevó a su casa? Claro, ahora... ¿Por qué permitió que viviera sus últimos años como vivió? Estoy muy molesta. Yolanda, te habla Lalo Carrillo y tengo una gran duda. Y tú que ahora te has investigado mucho sobre las bioseries, no sé si me la puedas aclarar. En este caso, si la señora Irma Serrano cede los derechos a la señora Elisa Robledo para que realice estos tres libros, los derechos que se le ceden a una persona pueden ser traspasados a otra. Es decir, ella le da los derechos para la señora Elisa Robledo para que haga estos tres libros. Estos tres libros, ella puede... Gerardo puede tener el derecho a estos tres libros, pero al nombre también de Irma Serrano, o sea, la historia y el nombre, y hasta ahí quedaría una bioserie y coja también, porque después de esos tres libros hubo más vida de Irma Serrano, la cual no cuenta con esos derechos, ¿o sí? Sí, mira, yo tengo entendido, porque Irma me lo platicó, que los libros que hizo Elisa fueron obra por encargo. No les cedió los derechos, pero también sé que la escritora lleva un porcentaje de esa venta de esos libros. Y si este señor va a utilizar... El nombre de Irma Serrano no lo puede utilizar de ninguna manera, a menos de que él justifique que efectivamente Irma le firmó ese contrato y en qué condiciones. Pero yo siento que Elisa tiene ahí que ver algo, porque ella hizo los libros. Aunque haya sido por encargo, está su nombre registrado y son obras de ella, no son obras de Irma, son obras de Elisa. Entonces, yo creo que por ahí pueda surgir también un problema legal en ese aspecto. Yolanda, sobre lo que dijiste hace un momento, de que ha habido cosas que se han revertido de las supuestas decisiones de Irma Serrano, por ejemplo, el teatro Fru Fru se le quitó a quien supuestamente se lo había vendido y otras propiedades tengo entendido. ¿Tú consideras que esos derechos del libro y también los derechos sobre la casa de las lomas de Monte Líbano y paseo de la reforma se pudieran revertir? Estoy casi segura que sí. Ok. Estoy casi segura por el conocimiento que yo tengo y lo último que he platicado con la familia. A ver, vamos, la familia no nada más es Luis Felipe y Carmelita, son varios hermanos. Ok. Hay varios hermanos que son gente muy, muy preparada, que son gente que está muy bien económicamente y que están bastante molestos por toda esta situación. Ellos no han querido dar entrevistas, ellos no han querido comentar absolutamente nada, a lo mejor me fui yo de boca, pero bueno, estamos hablando de mi adorada Irma Serrano y es algo en lo cual yo no estoy de acuerdo. O sea, más bien, no que no esté de acuerdo. No entiendo esa negociación que hizo Irma. Gustavo, la conocemos, la conocíamos perfectamente bien y ella no regalaba ni siquiera un vaso de agua, perdónenme. Sí, así es. Perdónenme, pero aquí era Irma. Yolanda, una pregunta, entonces, bajo este panorama, ¿cuál sería tu pronóstico de lo que suceda o no con este siguiente paso por parte de Gerardo Gómez Borbolla? Yo creo que el señor tiene que demostrarle a la familia, no a mí, a la familia que efectivamente Irma le firmó por 16 millones de pesos la casa, que se me hace una estupidez y aparte, todo lo que tenía dentro de esa casa, todas las cosas, los cuadros, las porcelanas, había muchas cosas muy buenas y otras cosas que no valen la pena, como se los comenté, cosas que compraba en La Lagunilla que hacía creer que eran buenísimas porque las compraba para regalos y ahí se le quedaron muchas cosas, pero yo siento que la familia es la que va a tomar la decisión, yo me apoyo total y absoluto para la familia de Irma que realmente son los que se chutaron todo lo que Irma pasó, son los que sufrieron con ella, inclusive tengo entendido que la señora esta que estuvo en la cárcel todavía sigue diciendo que la casa de Chapa se la regaló Irma, cosa que me da mucha risa, que ella la compró, que ella la compró porque Irma se la cedió o algo así, entonces, bueno, yo lo único que quiero es que esto se arregle, se solucione y si es real lo que el señor de La Borbolla dice, adelante, no es esto es muy interesante, ponlo, claro, Yolanda, estamos perdiendo comunicación contigo, estamos perdiendo la comunicación, pero el mensaje está claro, está dado y como siempre agradecemos tu tiempo y tu claridad al decir las cosas, abrazo Yolanda. Les mando un fuerte abrazo, gracias, hasta pronto. Buenas tardes, la productora Yolanda Garza y escritora y me encanta como ella es elocuente, como habla, me gusta mucho y tiene muy clara su postura, pero yo debo recordar también que en ese tiempo a Gerardo Gómez Borbolla se le cuestionó, se le entabló un cuestionamiento también legal y él legalmente también demostró toda la transparencia con la que supuestamente vendió esa casa, compró esa casa, entonces no sé si se tendría que hacer otro litigio. Yo no lo sé, pero lo que yo puedo entender es que sí se vendió de acuerdo a los parámetros de la ley y que la compra-venta fue correcta, aunque fue una bicoca, esa casa cuesta 10 veces más. Cuesta más, claro, y yo lo que recuerdo es lo que yo platiqué aquí con Borbolla cuando él vino aquí y las razones locas, interesantes, como usted quiera llamar o no, de la señora de encargarle a él el legado de su historia y también el tema este de la muñeca, cada quien, digo yo, la señora, tú lo conoces Gustavo, era una mujer enigmática con muchos misterios y muchas ocurrencias. Era toda la tigresa, era inteligente, chistosa, aguerrida, simpática y más, simpática. de la muñeca. de la muñeca.